Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Usted en sintonía con CDN y el programa Reyes con mucho más variedad, 92.5 Gran Santo Domingo, Zona Este Sur y 89.7 Todo el Cibao. El abogado responde en este momento, Paulino Duarte, bienvenido. Reyes, buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que como cada jueves se sientan ahí a escucharnos, claro a ti de lunes a viernes porque es un programa interesantísimo todos los días, pero hoy señores, como siempre Reyes, tenemos interesantísimas informaciones de actualizaciones que queremos que la sociedad dominicana escuche, porque parece como que estamos volviendo a la selva a raíz del caso de la jovencita malograda, lamentablemente con la muerte astros de ella, pero se están desbordando las pasiones. Así es, vamos entonces a orientar a nuestros oyentes. Hay muchas personas opinando que de 30 años menos el otro, bueno, ¿cuál es la realidad? Mira, Reyes, lo primero es que yo quiero que todos nuestros seguidores comiencen a entender y a comprender qué es un proceso penal. Primero, el derecho, el sistema judicial es quien juzga a las personas que cometen delitos. La ley dominicana está escrita. Cometí tu robo, te corresponde tanto dependiendo de las circunstancias. Pero hay una serie de procedimientos que el juez que instruye el proceso no tiene control final de lo que va a pasar en el juicio. Él sí fija lo que se llama una pena. Pero fíjate, número uno, el juez en el proceso penal es un simple árbitro. Es un árbitro que está conociendo el choque de dos partes que se están enfrentando, una que acusa y otra que se considera el que cometió el delito. El nuevo Código Procesal Penal, que cambió al sistema inquisitorial de antes por el nuevo sistema ahora acusatorio, establece reglas muy claras. Número uno, el juez penal no puede considerar quién es culpable o inocente. Es decir, no tiene lo que se llama la íntima convicción. Antes del 97, cuando sale el nuevo Código Procesal Penal, el juez podía, si te encontraba feo, morenito, pobre, mugriento, decir que tú eras culpable porque él tenía como el sistema inquisitorial de la época de la Inquisición, él podía condenarte por lo que él entendía. A raíz de este nuevo Código Procesal Penal, que es iberoamericano, se practica en todos los países de habla española, y que es un resumen de lo que tiene Estados Unidos, quien acusa tiene que probar. Cuando se comete un crimen de la magnitud de la jovencita Emily, el fiscal, sin que las familiares se constituyan y busquen sus abogados, está obligado a someter, conseguir las pruebas y obtener una condena, porque es una acción pública. Y la acción pública representa, la lleva a cabo el Estado a través del fiscal. Entonces, el fiscal es la persona que tiene que aportarle las pruebas en el momento que dice el Código, no a lo loco, no diga que me dijeron que había un video, no, para el fiscal aportar un video en un proceso investigativo, tiene que conseguir del juez de instrucción una autorización para extraer del origen el video y saber que no fue manipulado, que no fue contaminado. No fue editado. O sea, no fue editado y preparado. Entonces, la ley establece lo que se llama el proceso, cómo se recoge la prueba. Entonces, el juez no puede condenar a una persona que lo están acusando para que entiendan de cometer un delito, si no se han aportado las pruebas. Número dos, a quien se le dice que cometió un delito, se queda callado y no dice que no va a hablar nada. El hecho de que guarde silencio, entiéndanlo, no significa que es culpable. Si el fiscal no logra romper el principio que es mundial y es de orden y es un derecho constitucional, la presunción de inocencia, todo el mundo se presume inocente hasta que tú demuestres su culpabilidad. Si tú como fiscal me acusas, si tú como abogado de la víctima me acusas, tú tienes la obligación de probar que yo cometí el hecho. Si tú no lo pruebas, el juez lamentablemente tiene que ponerme en libertad. Si tú pruebas a medias algunos hechos, el juez puede juzgarme por esos hechos, pero no condenarme por lo que se presume que tú dices que yo hice. Entonces, claro está, el juez es un árbitro. No condena, sino que pondera las pruebas de la parte y toma una decisión en base a los hechos comprobados. Por eso ustedes vieron ayer que el juez leyó todos los puntos y dijo fueron hechos comprobados, que la fue a buscar a la casa, que salió con ella, que la vieron con el saco. Todos esos puntos que decía el juez fueron hechos que el tribunal comprobó. Y en el caso de Marlene, la mamá de este niño. Entonces, ¿qué pasa con Marlene? Marlene, la gente quería que le echaran 20 años, pero no es lo que el pueblo quiera. Señores, no estamos diciendo que no fue un crimen atroz, estamos diciendo que fue una barbarie, como bien lo calificaran. Ahora, la señora, que la querían que la condenaran a 20 años, el juez no podía condenarla a 20 años. El juez, inclusive muchos abogados, y no quiero opinar del caso porque no quiero involucrarme, pero muchos abogados son del criterio que lo más que podían condenarla era a dos años, de dos a seis años, y no de cinco a diez como se pensaba. Entonces, inclusive van más lejos. Dicen que en un proceso sin presión ella pudiera hasta salir absueltas. No. O sea, ¿por qué? Porque si yo digo, Reyes, coge un bloc y tírate del puente. Tú te tiras, Reyes. No, 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 imposible. Entonces, vi que el Procurador General de la República decía que iba a apelar el caso con respecto a la señora. Pero si es el fiscal que es tu subalterno, quien tiene que probar los hechos, no diga que va a apelar lo mismo que este mundo conoce. Número dos. Número tres. Reyes Guzmán, tú dijeron quién fue el que le perforó el útero a la jovencita. Mira, eso mismo me están preguntando por las redes sociales, que por qué no esa persona no está presa, sea médico o no. Entonces, esa es la pregunta. Si el fiscal es quien tiene que recoger la prueba, si el código garantiza los derechos del imputado, porque el fiscal se supone que tiene toda la parafernalia y todo el poder para conseguir esas pruebas donde quiera que estén, ¿por qué el fiscal no trajo al proceso a la persona que dicen que le perforó el útero? Ni siquiera el nombre lo han dicho. Entonces, yo quiero que el pueblo comience a despertar y a sacarse todas las lucubraciones de la cabeza y las pasiones. Señores, esto no es una novela. Yo condeno el hecho de que en San Francisco de Macorí, mi pueblo, comenzaran a tirar basura a la calle, comenzaran a herir a una persona y se convirtiera en una tierra de nadie. Señores, el hecho es fuerte, es fuerte. Pero existe un procedimiento para juzgarlo y lo están haciendo. Entonces, entiendan, los jueces no son los que fijan pena. Los jueces no son los culpables cuando el fiscal no presenta pruebas. Los jueces son árbitros. Los jueces no presumen quién es culpable. Y lo estoy haciendo, defendiéndolo, como lo he atacado en otras veces, pero es justo que lo digamos. Entonces, yo decía que en este país es difícil ser juez. Tenemos reacciones, Reyes. Hay una llamada. Hola, muy buenas. Estamos con el abogado. Responde. Buenas. Cerró. Otra cosa, Reyes, que quería decirle a la gente. Señores, en el proceso penal, la ley dice que para condenar a un imputado, a un culpable, el juez tiene que tener, tiene que encontrar lo culpable más allá de toda duda razonable. Si el juez entiende que hay un hecho que no se probó y te lo están imputando y es el hecho principal y no te lo han probado y él tiene esa duda, el juez debe poner en libertad a esa persona. No estoy diciendo que tenga que poner en libertad ninguno de los dos imputados de este caso que lo estamos tomando porque es el que recientemente ha provocado tantas pasiones. pero el juez para poder condenar a una persona tiene que tener la seguridad de que esa persona es culpable más allá de toda duda razonable. Tu pregunta, ¿habían dudas? Bueno, sí, había una duda. ¿Quién le perforó el útero a la persona? Porque esa persona, si la muerte de la jovencita fue producto también de esa perforación del útero, tiene una responsabilidad. Sin embargo, no fue traída el proceso. ¿A quién le toca? No fue que la señora, la mamá del jovencito, pagó por ese dinero. Sáquense de la cabeza eso. No es porque tenga dinero. Es que quien tiene que presentar, el obligado a presentar las pruebas es el fiscal. Y el fiscal representa al Estado. Y el fiscal representa a la víctima. Entonces yo quiero que se saquen de la cabeza. No fue porque la señora, andan a ser gente hablando de que pagaron dinero. No, se está hablando hasta de política. Bueno, de todo hablan en este país. Quiero tomar esta llamada. Hola, muy buenas. Sí, muy buenas. Muy buenas tardes. Sí, dígame usted, señor. Sí, qué más. Yo pregunto al abogado. La señora que trabajaba con ella, que dijo, ella me dio 100 mil pesos para que se lo pasaran al boli. Entonces, eso no se investigó. Cuando ella le dijo a su hijo, tú, arregla tu problema, te doy dos tiros. ¿Se investigó? No se investigó. Cuando ella fue donde la doctora, que se llevó a la niña de su casa y la llevó a donde la doctora, cuando la doctora dijo, sí, está embajada, tiene seis meses, que ella le tiró el resultado en la mesa a la doctora y agarró a la niña por el brazo y se la llevó. Y 11 días después apareció muerta. Eso no se investiga tampoco. Entonces, ¿qué estamos? ¿De qué justicia que me están hablando? ¿De qué justicia que me están hablando ustedes? Y perdonen, ¿pero de qué justicia están hablando ustedes? No, nosotros no estamos hablando de la justicia. Nosotros estamos haciendo un análisis. Lo que pasa es que parece que no está escuchando el programa. Sí, sí, parece que no. Estamos diciendo que el fiscal es el que tiene que reunir esos hechos que se investigan. No hablen de la justicia. El fiscal es el brazo acusador de la ley y cuando usted habla es parte de la justicia y el fiscal es el que tiene que investigar esos hechos que el señor le hizo. Eso está muy bien por él, pero ¿por qué no lo investigaron? ¿Por qué no le preguntaron? Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí, digamos usted. Bien, mira, entonces, según lo que yo interpreto, hubo una negligencia en el proceso de investigación antes del juicio para aportar las pruebas. Claro, claro que sí. Porque hubo mucha gente hablando y diciendo eso, que los fiscales no instrumentaron bien el proceso tanto para la madre del acusado y otra cosa. Esto no le va a abrir un poco la mente a la gente con relación al código de que van a tener que hacer una serie de modificaciones por ciertos casos. Esto que no es el primero, hay muchísimo que ha pasado igual donde vemos que ciertos culpables son protegidos, no protegidos, sino son beneficiados de la pena. Escucho por radio. Muchas gracias. Ok, qué buena pregunta hace ese joven. Lo que yo quiero que, mira joven, tú que estás escuchando lo siguiente, se supone que quien tiene que presentar la acusación es el fiscal. Yo quiero exculpar al juez, no diciendo que no hayan debilidades muchas veces, pero diciendo que en este proceso el culpable de esos hechos que no se investigaron fue el fiscal, porque él tenía que presentar los nombres y decir, mira, fue donde fulana a tal hora y como un médico va a coger con seis meses a practicarle un aborto a una persona. Explícame los reyes. Es un delito. Pero gravísimo. Más llamadas, hola muy buenas, estamos con el abogado. Una pregunta al doctor. Ajá. Mira el problema, el de Omega. Omega tiene, lo que le echaron a Omega porque discutió con la mujer o perió con la mujer. No, le dio golpe a la mujer. Si estuvo en esa situación, en ese problema, miren los años que le echaron. Lo escucho. Bien, lo que pasa es lo siguiente. Estamos confundiendo lo que uno entiende que es justo. Oigan, señores, la ley, el juez es la persona menos democrático, menos amigable, porque tiene que fijar la ley por lo que diga el libro. A Omega le echaron cinco años. Y usted dice, ¿por qué a Omega cinco años y por qué a esta señora? En las redes sociales están poniendo mucho eso. Pero es que están diciendo eso, pero es que la gente dice. ¿Por qué no llevaron las pruebas? No pudieron hacer ninguna prueba que pudieran condenar a mayor pena a esta señora y todavía se dice, no estoy diciendo yo, que los cinco años lo hicieron por la presión mediática que ejercieron, que en un tribunal pueda que salga pena cumplida de los dos años. Entonces, no es lo que Omega hizo. Lo que pasa, además de otra cosa, Omega es un reincidente en la ley. Omega es un reincidente que ¿cuántas veces ha estado preso por el mismo hecho? Como cinco. Entonces la ley habla de que eso es agravante también. Y le dan una oportunidad y se fue a beber. Entonces, ¿qué es lo que no...? Vamos a aclarar algo antes de la pausa. Esto es un programa para toda la familia. Claro. Tenemos cada día diferentes sesiones que sirven de interés para ustedes, de conocimiento, de ayuda también. No estamos, que vamos a aclararlo, no estamos diciendo, ¿no?, que en el caso de la señora... Ni defendiendo a nadie. ...ponerle menos. Estamos buscando la forma. Paulino, como abogado, que sabe tratar más el tema que yo, porque es abogado, está haciendo el análisis correspondiente. No, esto no es un tribunal... Sin apego, Reyes, sin apego. Ni a favor ni en contra. Simplemente, es un programa plural, un programa abierto para ustedes, para que tengan los conocimientos. Y en el caso de Omega, señores, no se pueden comparar esos dos casos. Bueno, en este momento vamos a continuar con el abogado responde, Paulino Duarte. Estamos por Instagram, R con más variedad. Estamos en breve en YouTube, nuestra cuenta Reyes con mucho más variedad. Todo esto es contenido de gran importancia, de gran interés para ustedes, para nosotros. Está en nuestra cuenta YouTube, Reyes con mucho más variedad. Seguimos con Paulino Duarte, el abogado responde. Reyes, mira, continuando que la gente había que modificar el código, miren qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que nosotros adoptamos un código iberoamericano fundamentado en el sistema jurídico de los norteamericanos. Y ese código en Estados Unidos, el presupuesto de Estados Unidos, un 25% del presupuesto de los Estados Unidos es para la política criminal. Tienen un código que ocurre un incidente 20 años después y con una astilla del swap ellos encuentran al culpable. Entonces ese código tan fuerte de un fiscal tiene que proteger entre comillas a lo que es el imputado. Entonces nosotros lo adoptamos igualito. Aquí los policías y los fiscales están trabajando con máquinas o limpias. Los delincuentes están cometiendo crímenes de alta tecnología y cuando van al código, el código entonces tiene que preservar de sus derechos. Y la gente dice es que es un abuso. Lo que pasa es que debieron primero tomar en cuenta el sistema criminal dominicano para adoptar el código. Hola, muy buenas, buenas tardes. Buenas. ¿Estás? Buenas. Sí, sí, bien, gracias. Gracias a usted por estar... Sí, no es, no es, por ejemplo, los fiscales, ok, el fiscal, digamos, el fiscal no, 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 este, investigó lo que se investigó, o sea, lo que ya se decía y lo que ya se sabía, no quiso investigarlo, ¿verdad? Ok, entonces, los fiscales, eh, o sea, esa señora ahora tiene cinco años de cárcel que va a salir en dos o en dos y algo, ¿por qué va a salir? 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 Entonces, los fiscales, los fiscales que, los fiscales están vendiendo también, entonces, óyeme, a los fiscales, a los hijos de los fiscales que se cuiden, porque se lo vamos a poner en la cabeza, lo vamos a debar a matar a todo el mundo, aquí, esta vaina se acabó, ya este país no sirve. Bueno, pero lo que no queremos es violencia, llévese de la campaña que tenemos, no queremos violencia, no queremos episodios agresivos. Y que le baje algo, señor, que le baje algo. No, no, no queremos nada de esto, yo creo que a la República Dominicana lo que le falta es la paz entre todos nosotros. Y educación, educación, reyes y educación. Todo nos falta, faltan muchas cosas. Hola, muy buenas. Buenas tardes, quiero dar mi opinión con respecto al tema. La puede dar, señor. Adelante, adelante. Y debe servirnos de ejemplo a toda la sociedad dominicana, para que nosotros empecemos a evitar casos como este. Por ejemplo, mi opinión va en torno a la madre del joven. Si esa madre, del primer instante, educa a su hijo, en la parte de relaciones sexuales, vamos a llamarlo claro, es una parte. Luego ya educa a su hijo de que el aborto no se debe practicar. Exacto. Porque déjeme decirle, lo primero que debe tener un ser humano es respeto por la vida. Y si esa señora hubiera tenido respeto por la vida y apoya a su hijo cuando le sucedió eso, definitivamente la responsable es ella. Pero no la puede juzgar por eso. No la puede juzgar por eso. Porque eso no es un delito. O sea, el modo en que, para que él entienda. Estoy de acuerdo contigo 100%. Si me sale una hija embarazada, yo no la voy a mandar a voltar. Yo voy a tener mi nieto feliz. Es el primero que le voy a criar. Ahora, cada quien tiene un criterio distinto. Pero por ese deseo de no decirle eso, no puede ser condenada. Tú sabes que se ha criticado toda la forma, supuestamente como ella dijo, resuelve. Tú tienes que resolver esto. Y bueno, él parece que interpretó, es quitándole la vida. Ya, ya, sí, pero entonces, pero tampoco ese resuelve esto, no puede ser interpretado como un delito penal. Porque después de ir a ella, resuelve tu problema. Sí. O sea. Hay muchas preguntas, hay muchas respuestas, hay muchas sugerencias. Hola, muy buenas. Hola. Otra cosa que yo he notado, señores, es que esa situación venía desde los 12 años de la niña. Entonces, en una, como que el muchacho le dio 6 mil pesos a la mamá, como que fuera a chequearse al ginecólogo. Es decir, como que ya la mamá de la muchacha, la mamá de la muchacha, debió haber ya, haber percibido con tiempo como que es un, es algo anormal eso. Y poco esperado en tanto tiempo, hasta que se dio esta situación. Es decir, que venían ya desde hace años, y desde los 12 años, esta situación se estaba dando. Y poco la mamá no denunció con tiempo este problema. Muchas gracias, señor. Estos son todos los elementos que uno quisiera como familia, que no hubieran ocurrido, y porque no se observaron. Pero lo que queremos es enfocar en esta tarde y orientar a las personas, de que la decisión que se tomó, que tomó el juez, no fue porque el juez se vendió, no fue porque el juez recibió dinero. Es porque la ley te dice, de tal parte, tú tienes tal parte, la ley, el derecho dominicano es escrito, no como los Estados Unidos, que es por costumbre, y por lo que se llama, por la ley consuetudinaria, que no está escrita. Aquí está escrita, y el juez debe fallar en ese término. Quiero dejar claro, quiero dejar claro, porque ha habido muchas irresponsabilidades, no solamente en este caso, de los fiscales. Señores, si usted le pasa un problema, y usted como abogado de una compañía, va a poner una querella, los fiscales no quieren investigar, los fiscales lo que tienen es 80 pedientes en la mano, cuando llegan al tribunal, se ponen a leerlo, y viven aplazando las audiencias. No investigan, no hacen nada. Entonces, es fácil decir que el juez es el culpable, y echarle la culpa al tribunal, pero lo verdadero culpable, de que el delincuente vaya a la calle, es el fiscal. Tenemos llamadas, hola muy buenas, estamos con el abogado, responde, buenas. Buenas tardes, caballero. Sí, buenas tardes, ¿cómo está usted? Es bueno que este panel tiene personalidades como ustedes, en el cual nos ilustran por el desconocimiento, o la falta de lectura de muchos dominicanos, pero yo pienso que en este país hace falta que haya paz en esta nación, que haya orden en esta nación, y todos los dominicanos, cada uno de los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de hacer que eso sea una realidad. Muchas gracias, nosotros como medios también, por eso tenemos la campaña, dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla, aprende a amar, no a matar. Tenemos más llamadas, hola muy buenas. Aló. Sí, dígame usted, señor. En el caso de Mateo Ferbillet, se hizo un ejemplo grandioso en este país, con Blas Pedal. Ahora bien, si este niño hubiera sido tenaco, de un apellido prominente, de una familia de tatu, ustedes a esa doña no le hubieran dado los 20 años, hubiera sido esa muchacha de familia de tatu, juez. Explícale, Paulino. Bueno, lo que yo quiero, de eso es lo que estamos discutiendo, señores, no es la apreciación de ustedes, no es, a veces quiero que entiendan esto, lo justo, lo que usted cree que es justo, no es legal, y lo que es legal a veces no es justo. Ahora, uno se siente acongojado como persona, y quisiera que ella le echaran 30 años, pero hay un juez que controla el proceso, hay un orden establecido, ahí somos una sociedad organizada, con su defecto como en todas, tenemos gente buena, tenemos gente mala, gente muy educada, gente que a veces se salta en la educación, pero no es por lo que yo quisiera, señores, es que tienen que ver la presentación de la prueba, y la ocurrencia de los hechos, aunque usted lo quiera, si los hechos no son lo que usted dice, no, el juez no la puede condenar, ¿me está entendiendo? O sea, la gente quisiera que le echaran 30, fíjate que lo que yo he visto, es que siendo el hijo, hasta ahora, no estoy diciendo que sea culpable, presumiblemente el culpable de haberle dado la muerte a esa persona, ellos quieren a la madre, que la crucifiquen a la mamá. Bueno, deja de aplicarte una cosa, porque tú recuerdas, fíjate, ella hizo una rueda de prensa, cuando hizo la rueda de prensa, pidiendo que apareciera la niña, sabiendo que ya dos días antes, estaba muerta, ahí es que viene mucho más la reacción del pueblo. Está bien, pero entonces eso no tiene una consecuencia, para tú decirte que le van a dar 20 años de prisión, es lo que yo quiero que la gente se saque de la cabeza. Pues entonces tomo la llamada, hola, muy buenas. Aló. Dígame usted, señor. Baja un poquito el volumen, tiene que bajar el volumen. Tiene demasiado volumen, esta se nos queda. Pues mira, Reyes, ya que vamos concluyendo, yo quiero que se quede muy claro, número uno, en un proceso penal, el juez, voy a lo repito, es un árbitro, no tiene poder de decisión. Dos, el juez no tiene la íntima convicción de quién es el culpable, nueve. Tres, el fiscal es la piedra angular. Si el fiscal pide que la pongan en libertad, el juez no puede cambiar esa decisión. Oigan bien, lo llaman justicia arrogada. Si el fiscal pide que una persona culpable lo suelten, porque es el acusador fiscal, el juez debe ponerlo en libertad. ¿Sabe una cosa, Paulino? Todo lo que yo lo había pedido aquí en el programa, en San Francisco, que tengo muchos amigos, en mi intercedo, en muchos lados, y oyentes que respetan a uno. Yo dije ayer en el programa, señores, y lo voy a repetir, no queremos más muertes. Ojalá. Lo que yo vi ayer por televisión, yo me asusté. A mí me dio miedo. Bueno, en el vehículo que sacaron a esta señora, y bueno, van a disparar ahí, aunque vieran militares, aunque estén ahí la seguridad, porque había una reacción muy fuerte con todo este tema. Tomo la llamada, y casi te digo, hasta Dios, Paulino. Hola, buenas. Sí, sí, bueno, bueno. Sí, Reyes, con lo que tú decías, acerca de que cuando ella estaba en la rueda de prensa, pidiendo, ay, Emily, ven, ay, Emily, vuelve, Emily, que tu familia tiene que... Ya hacía dos días que ella tenía ese cadáver dentro del baúl de su carro. Sí, sí, eso fue lo que... Ella tenía el cadáver dentro del baúl de su carro, y eso los fiscales no lo miraron. Eso los fiscales no lo miraron. Entonces, ¿qué es lo que es el fiscale? Un marodío gusano que vive en esta letrina del país. Eso es lo que... Este es mi país, esto no es una letrina, discúlpenme. Yo amo mi país. Oígame, es muy bueno decir lo que somos del país. Tenemos debilidades, tenemos situaciones que deben pasar, ¿cuál es la lectura de este problema de Emily? Que yo como padre, y usted como madre, debe velar por su hija. Número dos, que debe interesarse por un problema de esa situación. Ustedes creen que independientemente del dolor irreparable, del daño irreparable, que sufrió la mamá, el padre y la madre de su hija. Esa señora echó su vida entera por el caño. Reye Guzmán, su vida entera se le fue. Y oigan por qué se le fue por el caño. Por un asunto de ego. Entonces, fíjense hasta donde nos lleva el ego. A que una sociedad se ponga en contra de mí, a que todos mis bienes y toda mi vida se vaya por cinco segundos de consentir, de no consentir que tenga un hijo que quizás no quisiera atender en la familia. Y quién sabe si ese es el que te va a atender y te va a cuidar. Entonces, padre que está viendo, que nos está escuchando, este programa es con la idea, no de que hayan culpables o inocentes, no digitamos o en contra favor, es que reaccionemos, es que evitemos una muerte. Anoche, reye Guzmán, gracias a Dios, que nada más hubo un herido y no pasó más de ahí, que no haya más muerte, porque nadie le repone la vida a nadie. Y si los seres humanos cometemos errores, entonces, si su hija tiene ese problema, siente sin converse. Y no estoy diciendo que tengan hijos de la calle, pero para no llegar a lo que vimos ahora, entonces es mejor tener una familia más, una persona más en la familia, aunque pongamos límite y la cosa clara después de ahí. Así que, las dos partes han perdido, lógico, la familia de las niñas son las que más, la niña es la que más ha perdido. Perdió un ser humano. Perdió su vida y perdió todo. Perdió un nieto también, porque estaba embarazada. Y la sociedad está dividida y fue un dolor, una herida mortal. Ella no va a salir a los dos años y medio si le confirman la decisión en la corte de los cinco años. Ella va a tener que cumplir su año. Y le voy a hablar ya finalmente con la apelación. Se nos fue el tiempo, señores. Este es un tema apasionante, pero lo que queremos transmitir es que el sistema judicial es un sistema organizado que el juez no decide, que el fiscal es quien tiene que presentar las pruebas y es el primero que sale diciendo que violaron la ley. Entonces, así no se puede educar a un país jurídicamente. Muchas gracias, Paulino. Contigo la próxima semana. Buenas tardes. Las personas lamentamos que no podamos responderle todas las llamadas. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír.